Un total de 26 personas lesionadas, 23 de estas hospitalizadas, fue el saldo del partido entre Gallos Blancos y el Atlas, registrado este sábado por la noche, y que tuvo que ser suspendido debido a una rilla campal. Hasta el momento no hay detenidos. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Miguel Ángel Contreras Álvarez, la empresa encargada de seguridad privada del estadio no cumplió con el número de elementos para salvaguardar la seguridad de los aficionados. En rueda de prensa, el gobernador Mauricio Curi González, en conjunto con las autoridades de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Salud del Estado, confirmaron que entre los lesionados se encuentran 16 personas de Jalisco y 10 de Querétaro. De los lesionados, tres ya fueron dados de alta, 10 están delicados y tres graves. Esto no va a quedar impune. Yo me quiero dirigir a ti, criminal. No me importa donde estés, donde hayas nacido o donde te estés escondiendo. Voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país. Lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad. Pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo. No mereces estar en las calles queretanas y no los vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia. Serán además el ejemplo que no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir jamás. No vamos a permitir que se lastime la convivencia queretana. Vamos a aplicar la ley y lo vamos a hacer pronto y sin contemplaciones y sin ninguna duda. Con información de Omar Gallegos, Agencia Informativa de México.